¡Suscríbete! 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 Muy buenos días a todos. Estamos a recatar show para disfrutar de esta mañana. ¡Venimos a correr! ¿A pasar la vida entre todos? ¡Suscríbete! Movete, chiquita, movete, sacate, sacate, mire, fíjate, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Nosotros fuimos para allá, no pasamos por el mitrable, pasamos por allá, para acá y pasamos a casa. Muy bien, ¿te cansaste mucho? Sí, yo estoy chiquitito también. Chiquita, chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz, cuídate, estoy hecho un demonio, y la culpable soy, llevo, sí, sí, señor, el ritmo en la piel, lo puede ver, bailando sol, el rey de la noche. Dudo, sí, sí, señor, llegar a querer a otra mujer, así que hoy... ¿Qué tal, Gus? Buen día. Hola, ¿qué tal, cómo andan? Buen día. Bueno, disfrutando de este evento solidario. Sí, sí, la verdad que está buenísimo, mucha gente, es a beneficio, por lo cual tiene otro tinte también. Así que sí, hoy disfrutando del polideportivo, que está buenísimo, lleno de gente y lleno de actividades. Bueno, y una forma de mejorarlo y de abrirlo a la gente es hacer esto, es la quinta edición del Cross de los Chicos, donde, bueno, la finalidad, como todos saben, es, bueno, concientizar para la donación de sangre, donación de médula ósea, y ahora se sumó también la donación de cabello, que es importante para llevar un poquito adelante este dolor y este sufrimiento que llevan todos los chicos y la familia. Sí, tal cual, es un trabajo de concientización también, todo lo que nosotros podamos apoyar desde la dirección de deportes, siempre van a estar las puertas abiertas. Y sí, es un lindo evento y la verdad que la gente está respondiendo de la mejor manera. ¡Gracias!